Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a ver, un vídeo rapidito, vamos a ver cómo va el compost, cómo va el proceso de compost que ya llene, pues no sé decir, la verdad no mire la fecha, pero cerca de dos meses, aproximadamente va cerca de dos meses. Ahí estamos viendo un producto, tiene hasta unos, justo hay unos insectos que como llovió un poquito por aquí, salen como unos insectos por la tarde, la verdad que no sé qué son, pero hay un montón en el terreno, con las primeras lluvias pasa, no lo sé, pero bueno, que no es tema de este vídeo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí va el compost, ahí va de poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? Que el acerrín tarda mucho en descomponerse, tarda mucho en descomponerse y entonces es un proceso bastante lento. Recordemos, ahora vamos a recordar, veis, tiene alguna piedra porque lo estoy haciendo aquí en un huerto que tengo aquí, en el huerto que grabé el otro día, donde puse unas papas y unos boniatos, batatas, se llaman en otros sitios y eso, pero nada, por eso cuando le doy vueltas, pues a veces se mezcla un poco con alguna piedra, pero bueno, como es un producto que va a ser para mí y si no, de todas maneras, también se pasa por un cernidor y se puede cernir para que quede mejor. Pero bueno, como va a ser algo para mí, para los árboles de aguacate y para alguna verdura o lo que sea, pues tampoco no pasa nada, si va alguna piedra la saco y ya está. Amigos, como siempre, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, el 99% de los comentarios son positivos, la gente deja su comentario, yo intento responder, la verdad que hay una buena comunidad aquí, estoy bastante contento. Y decir que tengo dos videocursos a la venta, también hago consultas personalizadas, me podéis preguntar el precio de los videocursos, curso nutrición del aguacate para que aprendas a fertilizar tus árboles de aguacate. Y curso, identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta le faltan los diferentes nutrientes, a veces cuando le falta el cobre, cuando le falta el hierro, cuando le falta el nitrógeno, cuando le falta el potasio, cuando le falta alguno de estos nutrientes que la planta no lo está podiendo absorber o nos hemos olvidado y no le hemos puesto de ese nutriente durante varios meses, durante hace bastante tiempo, la planta empieza a tener deficiencias de ese nutriente y empieza a manifestar pues carencias, se le amarillean las hojas, la hoja se le queda más pequeña, la hoja se le dobla, el fruto se queda redondo, el fruto se deforma, todas estas cosas suelen ser deficiencias, ¿vale? Ese sería el otro videocurso, pero el videocurso más completo es el de nutrición, nutrición del aguacate donde hablamos muchas cosas ahí. Quien esté interesado, número de whatsapp, me habláis al whatsapp, número de teléfono está en el primer comentario de este vídeo, comentario fijado y en el primer comentario de todos los vídeos. Bueno, seguimos con este vídeo, aquí amigos el compost para los nuevos suscriptores, compost que empecé a hacer hace dos meses, muy recomendable hacer estas labores, si no lo podéis hacer ustedes, yo compré, quien me haya visto los otros vídeos, compré, el otro día compré, compré compost y se lo puse, bastante bueno, también un compost, sacos de 25 kilos, como yo no tengo una gran plantación tampoco de árboles, pues de vez en cuando me lo puedo permitir, pero siempre intentemos, nosotros hay que intentar reducir costos, porque es lo que nos interesa, tener mayor ganancia, y si tenemos un poco de tiempo, nosotros podemos ir haciendo un poco de compost con algún animal, si vivimos en el campo, algún animal, no excremento de perro y de gato y eso no, animales que coman hierba, principalmente, o gallina, gallinaza también es muy buena, compostado, hay que hacer compost, compost, en este caso yo he conseguido gratuito estiércol de caballo, esto es principalmente estiércol de caballo, mezclado con hojarasca, hojarasca de diferentes árboles, higuera, moral, nisperero, qué más, algo de alguna hojarasca de aguacate también, ahí hay varios, aquí estamos viendo ahora una otra pila de compost que empecé a hacer hace algunas semanas, no le estoy dando mucho cuidado, sino la volteé ahí al principio, y nada, ahí veis, tiene bastante gallinaza esta, conseguí del gallinero de un familiar que me dio varios cestos de estos samuros, como se llaman aquí, de gallinaza y tiene bastante gallinaza, o sea, esta va a salir más rica en nutrición, vale, pero acordémonos, da igual, el estiércol que consigas es con el que vas a hacer, qué es lo que pasa, el estiércol de caballo es un poco flojo, si es verdad, la otra, de la que estamos hablando, es principalmente estiércol de caballo, pero lo más malo es el acerrín, que tarda mucho en descomponerse, tiene un montón de partes de carbono, vale, entonces esta composta va a tardar un poquito más, pero aún así le vamos a dar materia orgánica al suelo, qué es lo que necesita, los suelos, mejores suelos son los suelos más altos en materia orgánica, vale, un suelo alto, después sí, después ya entraríamos en que sí, que las arcillas, los suelos arcillosos, ah, perdón, antes de seguir, ¿qué es ese líquido? Ese líquido son microorganismos de montaña, para ayudar un poquito en la descomposición, vale, nosotros podemos utilizar estas cosas, microorganismos de montaña, un poquito de melaza cuando volteamos, yo ahora estas pilas de compost las estoy volteando más o menos una vez a la semana, ya pasó la fase termófila, me parece que es, de la que coge temperatura, se calentó mucho, se calentó mucho, y ahí en esa época la volteaba a diario o casi a diario, ya lo habréis visto en los vídeos cuando lo estaba haciendo, pero ahora ya no, ahora ya ha pasado esa fase y la volteo para evitar también trabajo, más o menos una vez a la semana para airearlo, ¿qué es lo bueno de voltearla? Que favorece también la aireación y al favorecer la aireación, los microorganismos trabajan más rápido, vale, no podemos apretar el compost, necesita aire, por eso se voltea, por eso se voltea, vale, ¿qué podríamos aplicar aquí para acelerar la composta? Como ya dije, microorganismos de montaña, activados de manera líquida, también té de otro compost que tengamos, té de humus de lombriz también, todos esos microorganismos van a ayudar, agua con un poco de melaza, azúcares para activarlo, también, ¿qué más? Otro día voy a grabar un vídeo también de otras cosas, de otros elementos, hacer, ¿cómo se llama esto? Macerados, macerados es, purines, perdón, purines con ortiga, por ejemplo, cosas que en verde, incluso hierba verde, que tenga nitrógeno, nitrógeno, le podemos aplicar y eso va a hacer que la composta vaya más rápido, si aplicamos también estiércoles frescos, los estiércoles frescos tienen bastante nitrógeno de los orines, de los animales y todo eso, y también aceleran el compost, vale, entonces eso sería otra manera, incluso el orin humano lo podríamos utilizar rebajado para acelerar las compostas, vale, aquí cada uno que haga lo que quiera, obviamente, si vas a utilizarlo en verduras y cosas de esas que después te vayas a comer, pero es en compost, esto se va a volatilizar, pero es que en árboles frutales no veo ningún problema, si alguien quiere hacer pis en algo y después mezclarlo con agua y echárselo a la composta, pues le va a venir bastante bien, porque eso va a acelerar, ese nitrógeno de manera gratuita que le estás aplicando, también va a acelerar la composta, vale, entonces hay varias cosas ahí, más adelante grabaré un vídeo también de cómo acelerar la composta, pero bueno, ya lo estoy diciendo por aquí, pero más adelante lo explicaré mejor con otro título, y nada, simplemente aquí para que veáis cómo va el proceso, casi dos meses o dos meses ya de la composta y así va, acordaros, si solo hubiera sido excremento de... Ah, y también tiene el carbón, el biocarbón, carbón triturado que le puse a esta composta, vale, para que vaya un poquito mejor, para... ¿a qué va a ser el carbón? El carbón mejor... Ah, también tiene, es que a veces se me olvidan las cosas, también tiene harina de rocas, harina de rocas, al ponerle aquí unos... espolvorear harina de rocas, que no es arena, se parece a la arena fina, pero es polvillo de piedra triturada, eso es donde trituran las piedras, que aquí en las islas lo hay, también podéis ir y aquí se consigue, barato, bien, uno o dos amuros, que eso te da por un montón, y aquí le pones 3, 4 kilos o 5 kilos de ese polvillo mezclado y ya está, polvillo de piedra, eso, ese polvillo, esas las piedras, tienen minerales, las piedras, entonces, con la acción de esos microorganismos, hace que esos minerales se rompan y queden ahí en la composta, entonces, es una composta más enriquecida, si le ponemos polvillo de piedra, vale, eso es otra cosa, y nada, en principio, principalmente, también tenía un poquito de gallinaza, pero principalmente, y algo de resto de verdura de la casa también, vale, es la que, primero que estábamos viendo, esta tiene bastante, bastante gallinaza, o sea, esta pienso que va a salir todavía un poco más enriquecida, porque tiene bastante gallinaza, y esta tiene bastante de estiércol de caballo con acerrín, principalmente hojarasca, algo de restos de comida, de, perdón, restos de comida, restos de desechos vegetales de la casa, tiene el polvo de roca, tiene, tiene el carbón, que lo llaman biochar, que ya hemos hablado de eso, y creo que es lo que tiene, pues nada, amigos, así va la composta, yo, casi 10 minutos, siempre se me alargan los vídeos, espero que les haya gustado el vídeo, amigos, y un saludo. ¡Gracias!